GTA V, un juego amado por muchos usuarios, así que en este video haremos un análisis de este juego y te diremos lo bueno y lo malo de GTA V. GTA V es un juego que salió en el 2013 y aunque ya haya pasado año de su fecha de salida, aún sigue siendo un juego divertido, aunque en esta ocasión te diré lo bueno y lo malo de GTA V. Lo bueno, GTA V es un juego de mundo abierto, pero lo bueno de este juego es de que es un juego muy vivo, o sea, con mucha gente en las ciudades, vehículos, animales, en pocas palabras como en la vida actual, dándote la oportunidad de hacer lo que tú quieras. Algo que me parece muy bien es de que actualmente seguimos recibiendo actualizaciones en el juego, como por ejemplo nuevos modos de juegos, nuevas armas, nuevos vehículos e incluso nuevas misiones para el multijugador. Algo que me parece muy genial de este juego es de que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, si quieres matar, puedes matar, si quieres robar, puedes robar, si quieres respetar las señales de los semáforos, también puedes respetarlas. Es un juego libre y aunque seas un menor de edad, yo sé que lo primero que harás es ir al Table Dance. Lo malo, posiblemente en este juego se encontrará cada día un bug, ya sea para modificar tu personaje, para obtener dinero infinito, o igual para tener buggeado tu garage y nadie pueda salir. Pueden ser por muchas cosas, pero habrá días donde te desesperarás y no querrás jugar. El multijugador es divertido, pero hay veces que la verdad es muy estresante que entres a un lobby y que a cada rato que estés apareciendo te estén atacando con un tanque y que finalmente te tengas que salir a buscar otro lobby. E imagínense cómo se tarda el juego en cargar un lobby. Algo muy malo son esas personas que solo están para trolearte, por ejemplo que entres a una tienda ya sea de armas o de ropa, y que una persona tape o bloquee la puerta con un auto, y que finalmente no puedas salir a la tienda porque la única salida está bloqueada y la única opción que tienes es salirte de la partida. En mi opinión el juego es muy divertido, y más cuando estás jugando con tus amigos. A mi parecer este juego no le encuentro muchos puntos negativos, es un juego que vale la pena tener, y siendo sincero, si no tienes este juego o no has jugado por primera vez algún juego de la saga de GTA, créeme que te estás perdiendo de muchas cosas. Bueno amigos, finalmente hemos dado fin a este video, deja en los comentarios que te pareció este video, no olvides compartir el video, así más gente podrá conocer este segmento llamado lo bueno y lo malo. No olvides dejar tu like, en la descripción del video te dejaré mi canal, por si gustas mandarme un saludo, al igual que te dejaré las redes sociales de AMGN en español, para que cheques nuestras noticias, recomendaciones, sorteos, entre muchas cosas más. Así que yo soy Brian, y nos vemos en el próximo video. Adiós amigos.